Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a AEN Meridiano. Es martes, martes 7, 7 de marzo año 2023. Un día interesante con cuanta noticia interesante en el plano nacional e internacional. Aquí estamos como cada día en compañía de Edmundo, Ledesma y Guerra. Don Freddy, ¿todo bien? Todo muy bien. Qué bueno. Don Freddy. Lo veo como preocupado. ¿Qué le preocupa? Por primera vez el 3 se da una suerte. Mire, yo pienso que ese caso que le ha dado que pensar a tanta gente, uno tiene que remontarse a las últimas dos cartas que la magistrada Miriam Germán había hecho pública, dirigida al Ministerio Público. Porque realmente, aunque Jenny Berenice y Camacho insistían mucho en polemizar en estrado y en calificar la sentencia, doña Miriam tenía razón. El papel del Ministerio Público es investigar para hacer un expediente robusto que no se le caiga. Y parece que el Ministerio Público, en el caso de la Operación 13, se descuidaron y no prepararon bien el expediente. Por suerte vi las declaraciones de Camacho, donde él decía que iba a esperar el dispositivo definitivo que sale el 5 de abril para verlo completo y entonces referirse al mismo. De todas maneras adelantó que se va a apelar, pero ya la gente está diciendo que si ese era uno de los expedientes blindados del Ministerio Público y que se veía como el más fácil, porque tenía prueba casi a la vista y testimonio de la locutora y del ciego, que conducían a que si se hacía una investigación, apuntaban a que el jefe de la lotería tenía responsabilidad, estaba comprometido con el fraude. Sin embargo, miren los resultados. Ocho personas condenadas, pero el administrador salió absuelto. Y eso apunta a que el Ministerio Público se descuidó. Y es como para uno pensar, oye, pero la justicia, si en este caso que se veía fácil, no pudo conseguir el objetivo, sino que de los ocho condenados, cinco fueron porque negociaron una condena. Entonces, ¿qué va usted a pensar de los casos mayores? Mire, don Freddy, yo creo, dato número uno, mire, yo creo que la magistrada Germán tiene un pensamiento de juez. Bien, por eso hay una escuela de la judicatura que se dice, don Freddy, y otra del Ministerio Público. Uno para formar jueces y otro para formar miembros del Ministerio Público. Que tienen necesariamente un manejo diferente. Yo creo que la magistrada que vive chocando con Jenny y con Camacho no tiene un pensamiento de un Ministerio Público, que tiene que tener una mente política. Porque es para enfrentar políticos que manejan los medios de comunicación y que manejan la política mediática, los medios de comunicación. Y cuando se habla de temas políticos, si usted pierde los medios de comunicación, está preso. Entonces, me parece que hay que poner que va a haber que cambiar, no a Jenny y a Camacho, va a haber que cambiar la magistrada para que tenga una visión de un miembro del Ministerio Público, desde mi punto de vista. Eso es por otro lado. Por otro lado, miren, don Freddy, todos esos argumentos, lo normal que van a decir los abogados y los que están defendiendo eso, yo no creo en eso, porque en los otros casos hay personas que se declararon culpables, que han entregado dinero y que hay una delación premiada para poder llegar a aquel cabeza, a aquella mente intelectual que da las órdenes pero que no se mancha ni deja rastros. Para eso es que hay una delación premiada, que en los casos de los otros se pudo, en este no se pudo, en este hay cinco que apuntan hacia el señor, dicen, pero no hay pruebas. La opinión de cinco personas que lo acusan, a él no hay pruebas. Esto es una decisión política y nada más. Así como se ha flexibilizado el asunto con los otros casos, reitero yo, porque en la coyuntura actual al PRM no le conviene el tema jurídico, el tema de la corrupción, la persecución político-jurídica, porque le afecta, le hace daño, porque necesita mantener divididos a la fuerza del pueblo y al PLD, acercar al PLD y hasta, como estamos viendo, conquistar a una cantidad X de dirigentes importantes, alcaldes y miembros del comité político y del comité central del PLD. En la coyuntura no le conviene eso. Dicen, ¿a quién representa Dicen? Al grupo de banqueros, de la banca, de lotería, riferos, que apoyó económicamente al gobierno. Y que incluso le advirtieron al presidente que ese que está preso es de ellos, lo necesitan afuera. Y si no, iba a haber consecuencias en el proceso electoral. A mí me llama la atención que todos los temas jurídicos estén paralizados, que el presidente no haya manejado el tema jurídico en el proceso, ahora, en la rendición de cuentas, y que ahora, y que ahora al señor Dicen lo suelten. Entonces, por esos argumentos jurídicos, yo no soy abogado, yo no entiendo eso. Pero a mí me parecen los mismos argumentos jurídicos que yo he visto en las otras ocasiones, con los casos de Odebrecht que hicieron un mamotrato, los mismos argumentos. En sentido general, detrás de eso hay una coyuntura política y hay que sacar a una persona que tuvo mucho que ver, especialmente en el área financiera, con el financiamiento de la campaña, y que responde a un grupo que apoya políticamente al gobierno y que ahora, para la reelección del presidente, lo necesita de nuevo. Y por eso está afuera. Esa es la verdad de lo que pasó ahora. Después, esos argumentos jurídicos para mí son baratillas. Mire, vi las declaraciones de la directora de ética del gobierno, doña Milagro Tivos, donde al referirse a esa sentencia que deja absuelto a Luis Dicen, que decía que la justicia está en crisis y que cuando la gente no cree en las sentencias que se emiten, ni en las investigaciones que hace el Ministerio Público, es porque hay crisis. Y yo pienso que ella tiene razón, pero tiene la misma razón que argumenta la Procuradora General de la República, que la crisis la hacen los protagonistas de las instituciones. Y realmente es probable que los jueces no hayan encontrado los argumentos fundamentales para condenar al muchacho, el Luis Dicen, que no solamente es un dirigente de los banqueros, sino es dirigente del partido oficial del PRM en Bonao. Entonces, el presidente Luis Abinader, que habrá de referirse al tema en algún momento y que le ha dado tanta ala al Ministerio Público diciendo que es un Ministerio Público independiente, él, si hay alguien culpable, él tiene parte de esa culpa. Freddy, yo le voy a hacer una pregunta. Mire, cuando doña Miriam Germán le hablaron, o ella habló del tema de Odebrecht, ella dijo, ese expediente es un mamotreto. Y advirtió que no iba, advirtió cuál iba a ser su destino, como ciertamente ha sido su destino. Hay dos personas inculpadas y nadie cree en esa sentencia porque es totalmente incoherente. Ahora, yo le hago la siguiente pregunta a usted. Doña Miriam Germán ahora es la jefa del Ministerio Público. ¿No se supone que en algún momento ella debió de juntarse con Camacho o con Berenice para ver el expediente? Porque me imagino que ella quiere tener éxito. Entonces, ella no revisó ese expediente y le dijo a su equipo, después que le dieron todo el tiempo, no, mire, esa investigación que ustedes están haciendo está truncha. Eso no está bien. Váyanse por aquí, váyanse por allá. Falta este, este o este elemento. Fíjese por qué yo le digo que el Ministerio Público se descuida. Porque hay unas declaraciones de la locutora que dice, yo me junté accidentalmente con el administrador en un ascensor. y él me dijo, trata de verte con fulano para un asunto que él te va a tratar de un sorteo especial. O sea, yo pienso que el Ministerio Público con ese testimonio de la locutora se confió que eso era suficiente, que una subalterna estaba acusando al director. Y ahí ellos pensaban que con ese elemento, que es un testimonio de una de las acusadas, era suficiente y no profundizaron la investigación. Yo pienso que ahí estuvo la debilidad. Don Freddy, es verdad. Y ese es el argumento válido. Pero es que yo me tengo que negar a pensar. Que nosotros tenemos un Ministerio Público tan ineficiente. Es que no, no, es que yo no lo creo. Es que usted lo sabe, ellos lo saben también. Yo no creo eso. O sea, yo creo en una componente. Para que pasara lo que tenía que pasar. De algún algo tenía que pasar, que hacerse mal, para que la expediente se pueda caer. Es que yo no creo eso. Es cierto. Es cierto que eso pasó. Pero yo no lo creo. Es lo mismo que... Cuando se habló de Ebrecht. Bueno, miren. Todos los procuradores viajaron a Brasil. Y se reunieron con las autoridades de Brasil para que le dieran la documentación. Entonces, ahora yo puedo argumentar. Bueno, el expediente de Brasil, de Ebrecht, se cayó. Porque General Lai se descuidó. Y su equipo se descuidó. Y no quiso viajar a Brasil como hicieron todos los otros. Incluso, las autoridades de Brasil lo invitaron a que fueran a escrudiñar y a buscar toda la información. Y yo puedo ahora sencillamente decir, no fue... El expediente se cayó porque General Lai en su equipo se descuidaron. No, eso no es cierto. Que se descuidaron. Se quisieron descuidar. Porque esa era la forma de hacer que el expediente se cayera. De que se convirtiera en este mamotreto que finalmente dejó a todo el mundo afuera. Lo mismo. No, porque hay ocho condenados. Los que no están condenados... No, porque es que no pueden condenarse. Es que el equipo, el equipo que él representa, acepta que los otros subalternos lo pongan como lucha por él. No. Porque él tiene informaciones poderosas. Y él maneja. Él es parte de un engranaje poderoso. Y ese equipo no acepta que el caiga preso. A los otros sacrifican, pero él no. Pero espérate, mundo. Porque es que ya él cayó preso. Él se tiró 18 meses. Sí. Sí, es verdad. Pero ya. Está bueno. Ahora para la campaña lo necesitan. Ahora para la campaña que empezó ahora. Y que el gobierno tiene un número con una tendencia hacia abajo. No, pero si el Partido Revolucionario Moderno, el Partido Oficial y el presidente Luis Abinader y su equipo utilizan a ese muchacho en campaña. Se están haciendo un daño. No hay justicia, don Freddy. No hay justicia. No hay ningún plan de justicia, nada. Eso fue un instrumento político que le dio. Pero además yo me enteré hoy de que el expediente social de ese señor no es un expediente bueno ni dice buena cosa de él. No, él es lo que se conoce de que él es medio bellaco. Es travieso. Él confesó dos cosas que no dicen nada bueno de él. Primero, que él en una ocasión estuvo en Malaya, en Oya. Y que se peló la cabeza con... Se rasbó. Exactamente. Y vendió la idea de que tenía cáncer y que le estaban dando quimioterapia y estaba pidiendo para la enfermedad. Una confesión de él según esa versión que está en las redes. Pero además... Bellaco. Que él fue a la escuela y nunca compró un lápiz. Y todos los días escribía. ¿Con el lápiz de otro? Sí. Entonces, él está admitiendo cosas que no son santas. Y si el Ministerio Público no vio el expediente completo de él, ¿por qué se supone que si usted tiene una investigación y el principal sospechoso, acusado, Juancito Pérez Vidal Aliatito, usted tiene que comenzar a investigar a esa persona desde su origen? Porque, don Freddy, fue una combinación. Oye, oiga. Porque además, hay que recordar que no fue solo daño a la institucionalidad. Sino que él tentó contra el bienestar de empresas, de bancas de lotería, de banqueros, de riferos, que tienen sus instituciones, que son serios, que pagan sus impuestos, y puso a muchísima gente a pagar muchísimo dinero. O sea, tuvo... Yo creo que incluso hay varios riferos que quebraron o que tuvieron que coger prestados para poder quedar bien a sus clientes. O sea, fue una jugadita, una jugadita para hacer daño a competidores, para ganarse un dinero, y también fue algo burdo y vulgar que se vio por los medios de comunicación. Es decir, bueno, yo quizá te he equivocado, pero así no se puede. Mira, tenemos que hacer una pausa para ver los comerciales, pero no se nos vaya. Tenemos un buen contenido. Queremos compartirlo con ustedes.